El resultado de cada uno de los distritos electorales y estaba pensando en el estado de Chubu y el Río Negro. ¿Pero por qué? Porque el centro de la provincia de Río Negro, el centro de la provincia de Chubu, está habitado por población mapuche. Y ahí yo creo que esta población es la que decidió el voto, aunque no es la mayoría de los blancos que habitan. Sobre la costa del Atlántico o sobre la cordillera, ahí en minoría la población mapuche, en el centro, absoluta mayoría. Y yo conozco algo de esa zona, porque hace casi 60 años que ando por ahí, conocí las estancias de la corona inglesa que arrancan desde el estrecho de Magallanes y hacen un collar sobre toda la cordillera, que pasaron a los Benetton. Sobre el estrecho, las estancias se llamaban El Condor. La población que habitaba esas estancias, que eran de la corona inglesa, era la única población que podía, que le daban trabajo a gente casada. El resto de las estancias de la Patagonia, que no eran de la corona inglesa, únicamente permitían trabajar a hombres solteros, excepto lo que hacían de capataces o administradores de la estancia, donde generalmente la mujer era posinera. Y también, esta trabajación por los que los hombres que trabajaban en las estancias andaban con su oveja y amaban actualmente con la oveja. La zona de la estancia de El Ike, donde cercano ahí, hacia el noroeste, se encuentra la población de Cuyámen, es una estancia que hizo desviar el atraso de la Ruta 40, porque la Ruta 40 pasaba por adentro de la estancia. La hicieron desviar y pasa hacia, digamos, el oeste. Así como el tren, el famoso tren Chico, que iba de Jacobache, que se interrumpió el accionado de ese tren por varias razones, una de ellas que también pasaba por el tanche de El Ike. La Lof, que es una comunidad cercana a Cuyámen, en donde se produce esta situación que viene desde hace varios años, que la población está reclamando las tierras que les correspondían históricamente. La estancia de El Ike tiene, a su vez, que está muy bien construida. Tienen, por supuesto, cercano al casco de la estancia, tiene una serie de población, que son los administradores, tienen un bar de confitería, cercano al casco, y tienen un museo. El museo fue hecho por Rodolfo Casamiquela, que era un antropólogo de Bahía Blanca, que falleció en el 2008 y que conocía mucho la Patagonia. Ese museo tiene una serie de documentos, y entre los documentos, ¿qué hay? Hay un documento del año 1922, donde los huelguistas de la Patagonia levantan el local a un almacén de campo que tenía el abuelo de Néstor Kirchner. Ese documento se lo puede encontrar en el Museo de Estancia de El Ike. Esto es para dar un panorama de la situación. La situación con Gendarmería siempre fue muy complicada en la Patagonia. Siempre fue muy complicada. La Gendarmería es, yo supongo que es en todos los lugares donde tiene poder, es muy dura. En la zona de la Patagonia la Gendarmería es absolutamente dura. Y más aún, en Esquer, en la época de la dictadura, mandaron de castigo un gendarme tucumano que se ve enamorado de una prisionera. Estos son datos para contar un poco cómo funciona ahí el poder. Y lo que sucede aparte con la población de origen indígena es que tuvo un gran progreso y un gran desarrollo cultural porque hasta la dictadura una gran parte de la población vivía sumida del alcohol. Y productos, posiblemente, yo no tengo datos, pero posiblemente productos de lo que sucedió a través de los regímenes democráticos hubo un gran desarrollo de la población. Ellos en la zona esa también pelearon contra las minas, en el no a la mina de GEL, que fue un movimiento muy fuerte que todavía sigue funcionando y todavía están las paredes de las calles en Esquer pintadas no a la mina y los 24 de cada mes se hace un acto en Esquer con una marcha para recordar el no a la mina. La mina iba a establecerse en una zona entre el aeropuerto de Esquer y la estancia de X. Bueno, esto es para yo que me hace remontarme a mis recuerdos porque yo he andado y ando en la medida que puedo por ejemplo por esa zona. Ahora quería comentar otra cosa más. Yo, hoy a la mañana, preguntándome por qué en los diarios no salían especialmente en página alguna de las denuncias que aparecen con la barra. Entonces, hoy a la mañana escucho a Liberti y a Liberti lleva... Yo venía para acá y a Liberti lleva a Mucca y a Luis Alberto Quevedo como periodista para comentar y como entendido y como sociólogos y politólogos. Y entonces, en ese momento le preguntan ¿qué piensan ellos? ¿Hubo fraude? Mucca dice que hay un artículo hoy de Horacio donde da a entender que hubo fraude algo así. Dice Mucca. Y dice que para él hubo fraude informático. Y en Luis Alberto Quevedo dice que no hubo fraude. Pero a mí lo que me extrañó es que ni a Liberti ni ninguno de estos dos entrevistados hiciera mención a las... a los miles de denuncias que hay en el programa de la barra. Entonces, no tengo un dato. Dos datos. Uno tiene que ver con las mesas en Buenos Aires. Yo no voy a decir que aquí públicamente no voy a decir que hubo fraude en Buenos Aires. pero que sí en la ciudad de Buenos Aires. Pero sí quiero decir que hubo muchas mesas que ganó el Frente de Unidad Ciudadana. Hubo mesas donde las tres listas de Unidad Ciudadana le ganaron a Carreón en la zona de Barracas. y entonces lo que quiero decir es algo más. Una señora amiga mía y de mi señora ella y el marido ella se llama Alicia Fijerio el ángel Liebestain vive en el Marrejo. Son kirchneristas hasta la manija. Alicia se fue que ya tenía desde varios días antes la boleta en el bolsillo. Se fue con la boleta a votar. Y ahí en el puerto oscuro había nada. Con todas las boletas había cuatro boletas de Unidad Ciudadana y había muchas que también sacó su boleta del bolsillo votó. Cuando aparecen estas denuncias en la televisión llama a mi casa mi mujer le dice que averigüe. Averigüe y le pasó lo mismo que a Gustavo Campana. a Gustavo Campana el compañero de Víctor Hugo Morales era candidato a Vicente López y a su vez era candidato a aconsejar o a votar. Se votó él a sí mismo y esa mesa salió cero. En la mesa de Alicia Fijerio también cero. Esto es fraude. Lo que pasa es que a mí me parece que nosotros estamos flacos de información de cómo se puede hacer un fraude. Y más cuando descubrimos que la boleta que sale del cuarto oscuro está firmada por todos los fiscales y el presidente. El fraude no es ahí. El fraude es informático y esto sí hoy lo dijo Monca que la empresa que estuvo a cargo era una empresa española que también había sido la que había estado en la elección anterior que había sido contratada por el gobierno de Cristina. Que esa empresa está sospechada por haber hecho fraude en España y en otros lugares. Lo que hay que tener en cuenta que es esta posibilidad con esta empresa y el cargo que ocupa el señor Titulio que antes era el delegado del gobierno en las elecciones y ahora es un empleado del gobierno en el correo. Es decir antes era representante de la justicia electoral mejor dicho. Ahora es el encargado del correo en el gobierno puesto por el gobierno de Cambiemos. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado creo que estas son cosas que las tenemos que manejar con mucho cuidado y por algo el titelismo no salió a denunciar pero creo que tenemos que saber que ha habido boletas luchadas telegramas truchos y esto lo tenemos que tener muy claro y si es cierto lo de la plata que se recuperaron entre 4.000 y 5.000 votos y si es cierto lo que dicen algunos estadígrafos que esta maniobra fue hecha por gente muy muy capaz que manejan mucho la estadística que saben mucho y que se metieron adentro entonces tenemos que tener cuidado también para las próximas elecciones no creo que Cristina haya ganado por el medio por ciento ni por el uno por ciento personalmente creo que anduvo entre el 4 y el 5 y cosa que 4 y 5 a favor de ella son 4 y 5 que menos le cambiemos y ahí establece una diferencia muy grande bueno nada más que esto gracias